Buenos días estudiante de tercero, le habla el profesor Luis Cisneros. En la clase de hoy vamos a ver cómo mover una carpeta en la computadora. Mover una carpeta como su nombre lo indica consiste en tomarla de un lado y pasarla para otro lado. Eso es lo que significa mover una carpeta. Pero vamos a ver cómo se hace este procedimiento aquí en el escritorio. Vamos a utilizar el escritorio de Windows. Aquí tenemos dos carpetas tercero A y tercero E. Y tenemos otras dos carpetas documento 5 y documento 6. En la carpeta tercero A tenemos los documentos 2, 3 y 4. Y la carpeta tercero B está vacía. Entonces vamos a pasar documento 5, lo vamos a mover a la carpeta tercero B. Entonces les voy a enseñar niños dos formas. La primera forma consiste en hacer un clic derecho con el mouse sobre la carpeta. Escogemos la opción cortar en el menú contextual. Y miren que la carpeta se pone un poco como difusa. Y luego abrimos con doble clic izquierdo la carpeta tercero B. Y luego cuando estemos allí, hacemos un clic derecho y en el menú contextual vamos a escoger la opción pegar. Y aquí queda la carpeta pegada. Y aquí queda la carpeta ya dentro de la de tercero B. Que es la que viene siendo una subcarpeta. Ahora vamos a utilizar otra forma. Que es hacer un clic de izquierdo sobre la carpeta documento 6. Y la vamos a arrastrar hasta la carpeta tercero B. Cuando llega allí sale un mensaje que dice mover a tercero B. Y la soltamos. Y la carpeta pues la hemos movido a tercero B. Abrimos la carpeta y ahí está. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a minimizar esta carpeta. Vamos a abrir tercero A. Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pasar el documento 5. Lo vamos a pasar de la carpeta o de la ventana tercero B a la ventana tercero A. Lo vamos a hacer por clic arrastre. Y arrastramos. Cuando estemos aquí soltamos. Y ahora lo vamos a hacer con la carpeta documento 6. Vamos a dar un clic derecho con el mouse. Podemos la opción cortar. Y luego. En la carpeta tercero A. Damos clic. Para mover esa carpeta en pegar. Entonces vemos que aquí queda vacía. La carpeta tercero B. La vamos a cerrar. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. El ejercicio es. Que cada vamos a mover al escritorio. Como estaba originalmente las dos carpetas. Seleccionamos. Y movemos cada una al escritorio. Seleccionamos y movemos al escritorio. Y de esta forma. Pues tenemos las dos carpetas originalmente. Como las teníamos antes. Bueno niños. Espero que esta clase sea de su utilidad práctica. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima clase.